De ese vestido azul se escapa tu espalda Se ha picado de pulmones como un ángel por sus alas Y hacia ella van mis ganas, decididamente avanza Rumbo al campo de batalla, seduciendo, envolviéndote Y mañana en la mañana, cuando uno se dengana Batallaremos en la cama, de general a general Y cuando las fuerzas se hayan ido, no habrán vencedores ni vencidos Y encenderemos cigarrillos, no dispuestos a capular Decirle tú lo que piensas, hoy soy un hombre sin bandera Las banderas son fronteras, sin fronteras me quiero quedar Quedarme hoy contigo, al abrigo de tu ruido Que no quepan compromisos, que sin límites se hayan visitado Y mañana en la mañana, cuando uno se dengana Batallaremos en la cama, de general a general Y cuando las fuerzas se hayan ido, no habrán vencedores ni vencidos Y encenderemos cigarrillos, tú y yo dispuestos a capicular Y mañana en la mañana, cuando uno se dengan Y mañana en la mañana, cuando uno se dengan ¿Qué eres? Pero lo que nunca pudiste ser Estarás presente en mi pasado, el día en que te dibujé El día en que me confidé, que nos convertimos en cómplices Tu historia que acabó, sin escribir seguridad Tu historia que acabó, sin escribir seguridad